Música Vamos al Consejo Municipal de Onda y tenemos a su presidente, el abogado y concejal Luis Guillermo de Jarano Obregón. Para mañana es martes y es 28 de mayo. Mañana es la plenaria. Cuénteme de qué se trata y qué decisiva es mañana esta sesión en el Consejo Municipal. Porque mañana es 28 de mayo. Presidente del Consejo Municipal de Onda. Lo escuchamos. Abogado y concejal Luis Guillermo de Jarano Obregón. Bienvenido a las noticias de las 7. Hola, Sandra. Mañana vamos a tener el inicio de lo que es sesión plenaria exclusivamente para aprobación del plan de desarrollo. Les recuerdo que venimos de un trabajo de todo el mes donde tuvimos seis sesiones de socialización. Otras sesiones donde teníamos invitados a la policía y a distintas fuerzas construyendo el plan de desarrollo. Y que después tuvimos sesión del primer debate que fue la semana pasada. Y ahora viene esta última semana de trabajo que es ya la semana definitiva. donde ya nos encargamos en plenaria de analizar cada uno de los artículos para entrar a su aprobación o solicitud de modificación al alcalde si lo consideramos necesario. Van a ser mañana arrancamos seis y media de la mañana para... ¿Para qué? Para más tardar siete de la mañana arrancar la plenaria. Van a ser dos días de harto trabajo. Más o menos le calculamos doce horas de trabajo diario. Pero pues con el objetivo de ya cerrar ese ciclo y construir el mejor plan de desarrollo para Onda. De eso se trata. El miércoles también haríamos la misma sesión y tenemos plazo máximo hasta el 30 de mayo. Pero la meta mía como presidente del consejo es que entre martes y miércoles tengamos aprobado el plan de desarrollo. ¿Van a ser jornadas muy extensas de trabajo? Sí, claro. Sí, sí, van a ser jornadas de trabajo extensas. Pero pues mira que venimos trabajando de esa manera la semana pasada para comunicarle también a la comunidad. En la sesión de comisión de plan de desarrollo también trabajamos así. Un día estuvimos todo el día desde las ocho de la mañana hasta las siete y media de la noche. Y al otro día estuvimos nuevamente desde las siete de la mañana, siete y media, hasta las tres de la tarde. Entonces estos días son así y pues lo demanda que pues digamos que la carga que hay en el abundante tema que es el plan de desarrollo con todos sus anexos y pues requiere que estemos trabajando de esa manera. Obviamente trabajando con responsabilidad pues porque queremos entre todos comunidad, administración y consejo construir el mejor plan para Onda. ¿Se espera la presencia del alcalde en esta plenaria de mañana? Siempre, siempre le hemos exigido en todas las sesiones la presencia de un delegado de la administración. ¿Pero se espera un delegado mañana o el alcalde? No, un delegado, siempre un delegado. Y el alcalde entra solamente cuando, le pongo un ejemplo, la semana pasada se hizo una modificación de un articulado. Entonces las modificaciones que son de fondo, ¿sí?, requieren de autorización expresa del alcalde. Entonces en ese instante se suspende un segundo de la sesión y le dice uno al alcalde, alcalde por favor necesitamos que nos acompañe para que usted autorice o no la modificación. Entonces llega el alcalde, hace presencia y dice, bueno, si autorizo o no autorizo, da los argumentos y pues ya se hizo la modificación, ya se retira y nosotros continuamos. Es básicamente así el ejercicio. Porque nosotros estamos haciendo las correcciones, pero cuando hay correcciones ya de fondo, ya que realmente afectan el plan, sí tiene que entrar él a decir si acepta o no esa modificación. Entonces ahí participa directamente el alcalde. Mientras tanto están sus secretarios de despacho. Una pregunta final, ¿se espera la presencia para mañana de la gente? Porque pues uno ve muchas veces las barras solas, una, dos personas. Claro. Que la gente no hace presencia, la verdad es esa. La gente no ha asistido. Como se se ha dado cuenta, Sandra, desde el principio del mes, en todas mis intervenciones es invitando a la gente, a la comunidad que nos acompañe. Esperamos mañana la compañía de ellos, también se le dijo a la policía que nos acompañe, se le pidió respetuosamente a la procuraduría que nos acompañe, nos envíe un delegado. Bueno, a distintas fuerzas también para que hagan presencia y se den cuenta de la transparencia o del trabajo que se está haciendo de una manera sana y que todos se den cuenta que estamos haciendo los concejales, como estamos trabajando. Abogado Luis Guillermo Bejarano Obregón, concejal y presidente del Consejo Municipal de Onda, reitero a usted el agradecimiento muy amable y estaremos pendientes de lo que acontezca en esta sesión plenaria que será este 28 de mayo, martes, en el recinto del Consejo. Dice que a las 7 de la mañana, ¿verdad? Sí, Sandrita, a las 7 de la mañana arrancamos todos los concejales, debemos estar ya todos ahí, la sesión no puede pasar de esa hora, de iniciar más allá de las 7 de la mañana y empezamos a hacer, ah, la aprobación, como la metodología, ¿cómo va a ser? Vamos a, el plan de desarrollo tiene unos títulos, tiene, entonces cada título tiene 6, 7 artículos, entonces, debatimos los artículos y al final se aprueba el título completo, ¿sí? Entonces se debate el artículo y al final se somete a votación todo el título de cada plan de desarrollo. ¿Y qué? Y una vez se apruebe, pues se avanza el siguiente título hasta acabar los 70 artículos del plan de desarrollo. ¿Lo compone 70 artículos? Sí, señor. Muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Bueno, gracias a usted. A usted, gracias. Gracias.